Música 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 ¡Ale! 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 ¡Bailen de ojos! ¡Bailen de ojos! ¡Vamos, Tania! ¡Candeboche! ¡Venga, no tengo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está muy tomado! ¡Pueden! ¡Ven a tener nada! ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Vájale a pájaros! ¡Eh, eh! ¡Vájale a qué no va a pasar ahí! ¡Voy a ganar tejer a hija! ¡Vájale! 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 ¡A todo lo soy! ¡Vájale! ¡Vájale a hacerle loco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esperamos que los colabores como un poquito que puedan ayudarnos y que se te hagan por cierto. Estamos muy lejos y necesitamos para los pasajes. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Roc%. ¡Vamos! Ho! ¡Gracias!